¡Hola! Soy Gaby y en un episodio más de Reusando Ando, hoy les enseño cómo decorar unos frascos como especieros. ¡Comenzamos! Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión el protagonista de nuestro video es un frasquito de comida para bebé. Tengo aquí varios tamaños, todos con sus tapas y lo que pretendo hacer son unos contenedores para guardar especias. Por ejemplo aquí tengo estas en bolsita que son unas estrellas de anís. Y también voy a utilizar tela, tela decorada, listón. Un pedazo de manta. Y algunos otros elementos. Lo primero que hay que hacer es limpiar muy bien el frasquito. Y para eso yo utilizo alcohol que tengo en este pequeño spray. Y con un trapo limpio muy bien el frasquito. También lo pueden lavar o lo pueden hervir para que no tenga ningún bichito ahí guardado. Y ahora como ven tiene ahí como un poco de pegamento. Entonces con el cúter le raspo un poquito. Está ya seco, no hay ningún problema. He visto que también existe ahí por ahí algún líquido para quitar etiquetas. O también se puede utilizar algún otro solvente, a lo mejor acetona o thinner. Pero bueno, a mí se me hace muy práctico utilizar el cúter. Y ya queda muy limpio. Nuevamente le voy a echar un poquito de alcohol. Y a limpiar muy bien con el trapito cualquier pedacito de pegamento que quede ahí pegado. Y ya tenemos listo nuestro frasquito para comenzar a decorarlo. También limpio muy bien las tapas. Les comento que este video nació porque en el canal tengo otro video de cómo utilizar frasquitos decorados para regalar dulces en navidad. Y es uno de los videos que tiene muchas visitas. Entonces dije, bueno, vamos a hacerles otra idea con los mismos frasquitos. El círculo que voy a utilizar de tela mide más o menos unos 2 centímetros más del diámetro de la tapa. Y para que no se despeluche la orillita voy a utilizar pegamento blanco. En toda la orilla. Así pongo una tirita y después con un pincel lo esparzo para que no se vaya a deshilachar la orilla. Hay algunas telas que deshilachan más que otras. Esta es como un tipo algodón. Entonces no quiero que se vaya a deshilachar con el uso. Ya una vez que está seco voy a pegar la tapa en el centro del círculo. Volteo el círculo de tela hacia abajo y le pongo pegamento. Utilizo este pegamento que ya les he platicado. Se llama, creo que es como un silicón extra fuerte. Es de secado rápido. Y ya una vez que puse la tapita en el centro voy a ponerle pegamento en toda la orilla de la tapa. Como están viendo. Para bajar la telita y que quede todo pegadito. Hay que hacerlo con cuidado. Si se van a hacer dobleces. Pero queda muy bonito. Queda como un holancito. Así ya visto parece un sombrerito. Aquí ya tengo las tres tapas. Y vamos a seguir decorando la tapita. Para eso voy a utilizar listón. Tengo este listón blanco que le combina muy bien al diseño de la tela. Y lo que hago es medir la circunferencia alrededor de la tapa. Ya una vez que lo tengo más o menos medido. Lo corto para poder trabajar mejor con el listón. Y nuevamente voy a poner pegamento alrededor para pegar el listón. Lo pego alrededor dejando dos colitas. Como adorno. Y le pongo pegamento al listón de abajo para pegar el que va a pasar por encima. Una gotita nada más. Y ya queda pegado. Le corto el sobrante. Y después vamos a ver que más le ponemos a la tapita. Ya tengo todas las tapas. Y ahora vamos a trabajar con el frasco. Mi idea es ponerle un letrero que diga que es la especia que estamos guardando en ese frasquito. Entonces voy a utilizar tela de manta con esta reglita que se enchueca. Bueno, que es flexible. Miro más o menos el tamaño que quiero. Yo voy a cortarlo aproximadamente de unos 5 o 6 centímetros. Se puede marcar con la regla de qué tamaño queremos cortarlo. Pero yo, para que sea más rápido y práctico, utilizo mi tapetito de corte. Y veo más o menos de qué tamaños como lo quiero. Porque le puse unos 7 centímetros de largo y de ancho. Se me dice que estaba como muy ancho 5 centímetros. Entonces le voy a quitar un centímetro y va a quedar como de 4 centímetros por 7 centímetros. Y así doblado a la mitad con las tijeritas voy a redondear las orillas. Esta tela también se despelucha mucho. Entonces a la hora de trabajarlo ya pegado en el frasco, voy a ponerle un barniz sellador para que no se despeluche. Ahorita van a ver cómo voy a trabajar la etiquetita. Entonces para ponerle el nombre. Yo lo primero que hago es con un lápiz marco qué es lo que quiero poner. Para saber dónde voy a poner el texto y que quepa en la etiquetita. Y ahora voy a utilizar un plumón. Este plumón es de la marca, se llama Acrylex. Y es pintura especial para tela. Pero pues ya viene así en los plumoncitos que es muy práctico sobre todo para hacer este tipo de trabajo. Marcando como si fuera un plumón normal. Supongo que también podremos utilizar plumones como los que son de tinta permanente. Y pues hacer la prueba si el barniz no lo mueve. También pueden utilizar pintura acrílica. Yo ya hace mucho tiempo utilicé pintura acrílica para hacer unas playeras. Y dura bastante. Se puede lavar y etc. Pues ya quedó mi frasquito con el nombre de la especie que va a ser canela. Y si se fijan en la orillita le puse una espiguilla en color verde. Estoy utilizando materiales que tengo en casa. La verdad es que no fui a comprar algo especial para hacerlo. A lo mejor la espiguilla podría haber quedado mejor en un color más pastel. O más acorde al color de la tela que cubre la tapita. Pero bueno en esta ocasión es el que tenía y es el que utilicé. Y ahorita con mucho cuidado le estoy poniendo barniz sellador. O sellador barniz. Encima de la tela y encima del texto. No sabía si se iba a correr el texto. Pero pues no aguanto muy bien el barniz. Y esto nos va a servir para proteger la etiqueta. Y además porque pues ya podemos pasarle cualquier trapo húmedo. Y no va a haber ningún problema. La etiqueta y la espiguilla las pegué también con el pegamento de secado rápido extra fuerte. Aquí tengo otros frasquitos que hice más pequeños. Aquí están los grandes. Y vamos a decorar un poquito más la tapa. Voy a utilizar unas florecitas. Y nada más es pegarlas al centro de donde se cruzan nuestros listoncitos con un puntito de pegamento. Y lo pegamos. Es una idea muy práctica, muy fácil, muy rápida. Y para tener un adorno lindo en nuestra alacena con todas las especias. Y bueno, vamos a llenar el frasquito. A este le vamos a poner canela. Todos los tronquitos o los pedacitos de canela. Para hacer un rico té. Con jengibre. ¡Qué rico! Y bueno, ya quedó. A mí me encantó cómo se ven. Pueden hacerlos para un regalito. Alguna vez regalé unos en una despedida de soltera. Hice como seis. Y los regalé. Y también les comento que al final a todas las tapitas de tela les puse también barniz sellador a toda la tela. Para poder limpiarla. Porque después con el uso y guardado puede tener polvo o puede tener grasa. Entonces ya con el barniz sellador es más fácil limpiarlo. Y así quedaron los frasquitos pequeños. También con su telita de color verde. Que es la que tenía, obviamente. Y tengo ajonjolite, blanco, anís estrella, orégano, clavo y canela que me encanta. Espero que les haya gustado. Que se animen a hacerlo. Y como siempre les digo. Si les gustó. Comenten, compartan y suscríbanse. Nos vemos a la próxima. Besitos. ¡Gracias! 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 Gracias.